Argentina en 1985 ya ganó la batalla contra la memoria, no lo digo yo, lo dice Luis Moreno Campo, con quien ya estamos en comunicación desde Malibú donde él vive. Moreno Campo, muchísimas gracias por este contacto en la antesala de la entrega de los Oscars. Qué gusto tenerlo por aquí nuevamente. Un placer, un gusto. ¿Cómo lo está viviendo este día? No, a mí me parece fascinante lo que está pasando con la película. Más allá del Oscar, yo tengo amigos míos que viven en Londres que las hijas le hablan de la película. Yo di una clase el otro día en Harvard y un estudiante de Kazakistán me dice que la película es muy importante para ellos. Entonces la película cruza el tiempo y el espacio. Es muy sutil la película, la película es muy sutil, es muy buena. La abrazó el mundo. Perdón el detalle de la remera que me marca la producción y yo con el graf no llegaba a verlo. Ah, bueno. Peter Lanzani. Peter Lanzani, quien hace de, justamente, de él en la película, ¿no? Bueno, es una remera que hizo Martín Churba. Martín Churba quiso cooperar con esto y me mandó estas remeras. Y eso me parece interesante porque hoy con el Oscar, Santiago Mitre, Ricardo Darín, Peter Lanzani, han hecho todo lo que pudieron por nosotros. Ya está. Ya está. Ya terminaron y es como Messi ganó la Copa del Mundo y va a jugar un partido siguiente con Paris Saint Germain. Ya está. El tema es, ¿qué hacemos los demás con esto, no? Y para mí, escúchate que Martín haga una remera, me parece una contribución de una persona que hace moda para contribuir a la idea. Y yo me pienso, ¿cómo hacemos para que este tema entre en las escuelas? ¿Cómo las escuelas pueden usar la película para contar la historia? Porque a mí me impresiona muchísimo cómo Santiago Mitre pudo llegar a los jóvenes. Es increíble. Porque hoy decíamos con Delfi, mi compañera, bueno, sí, el mundo está hablando, el mundo abrazó la historia, pero más allá de lo que pasa a nivel mundial, lo que pasa en muchas mesas argentinas, Ocampo, con los chicos que no vivieron esa historia, esa parte de la historia, le preguntan a los padres o a sus tíos o a sus hermanos, ayer, bueno, ¿qué pasó en aquella época? ¿Fue tan así como muestra la película? Sí, fue así, obviamente fue así. Lo que pasa es que la película es muy clara en el juicio y las víctimas y es muy sutil en el contexto. A mí me parece muy interesante cómo, por ejemplo, toda la amenaza sobre nosotros, nadie me puso nunca una pistola en la cabeza a mí, pero yo cada vez que arrancaba el auto, abrí la puerta porque se explotaba una bomba. Entonces, yo ahora me doy cuenta con la película, para mí era normal, antes de abrir la puerta, la botella era el auto, arrancaba el auto, no explotaba la bomba, cerraba la puerta y me iba a trabajar. Era normal para mí. Y la película me hizo sentir eso. Y también me parece una cosa, en la Argentina se discutió el rol de Alfonsín. Alfonsín fue clave para esta historia, pero una cosa muy buena en la película, que lo dice expresamente, es que Alfonsín no se mete con los fiscales y los jueces. Justamente, las mujeres traseras en la película dice, respeta la independencia. Eso me parece un mensaje súper importante. Justamente, más que criticar la película porque no está Alfonsín, hay que elogiar la película porque lo muestra Alfonsín, pero lo muestra respetando la justicia. Y eso me parece fundamental en la Argentina de hoy, ¿no? Sí, justamente pareciera ser que el recorte es más bien, es decir, dejar que la justicia, ¿no? Como en primer plano y, bueno, el poder ejecutivo por otro lado. Eso en cuanto a la figura de Alfonsín. Pero también hubo muchas críticas, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, el rol de la CONADEP. Y también, bueno, volviendo un poco al tema político de Antonio Trócoli. Este tipo de recorte, ¿por qué cree que fue? O sea, justamente para ser protagónica la justicia, para explorar un poco más lo que fue, bueno, el mundo interno de Julio Estrasera. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos? Pero es que a mí me parece que esa crítica no es cierta, porque justamente las chicas que vamos a ver, nosotros en la vida real fuimos al archivo de la CONADEP a buscar los casos, y eso está en la película y lo dice. Entonces, la CONADEP está ahí, la película es sobre los testigos y los fiscales, pero la CONADEP está ahí y la muestran. Entonces, me parece que justamente ese recorte que hacen es absurdo. La película está súper bien, es divertida, es interesante y plantea lo que pasó en el juicio. Y el contexto lo muestra en forma sutil, justamente. Esto para mí, la sutileza, la crítica no es sutil, la crítica no lee la sutileza. La sutileza es, Alfusín está, respeta la independencia, la amenaza está y no hay nada específico. Y la CONADEP está súper ahí. Entonces, me parece que ahí las críticas, lo que no hace la película es criticar al peronismo. Y eso, me parece que también está bien. Porque está bien porque Alfusín planteó muy claramente que era un juicio para todos. Alfusín nunca quiso que fuera un juicio de partido radical. Alfusín planteó los argentinos. Él rezaba, él abría sus demostraciones recitando la condición nacional. Eso es el mensaje que tenemos que recuperar. Justamente, me parece que las críticas no respetan el leado de Alfusín. Alfusín quería democracia para todos, quería constitución. Luis, ¿qué significaría para vos un Oscar a esta película? Bueno, me parece que un Oscar a esta película es multiplicar el impacto. Vos pensá, yo creo que esta remera es porque hice el libro sobre esta tema y Martín me la armó mezclando a Peter conmigo. Pero el libro vendió 12.000 ejemplares. Y está muy contento el editorial. La película en un mes la vio un millón de personas. La plataforma de Amazon multiplicó por 10 en todo el mundo eso. Cuando Messi comentó la película, sumió 2 millones de vistas. Sí, porque eso hablamos, las recomendaciones de Messi, de Ricky Martin, de Cate Blanchett, de, bueno, una locura. Claro, es una locura. Entonces, si le dan el Oscar, va a sumar de millones de personas más que la vean en todo el mundo. Entonces, me parece que a mí me interesa mucho justamente la película, se llama Argentina 1985, pero es sobre la democracia en el mundo en el 2023. Por eso los hijos de mis amigos en Londres o la persona de Kazakistán se ocupan del tema. Entonces, me parece que la difusión de la película con el Oscar, el Oscar le va a dar una difusión, masividad, que nos viene bien. Por supuesto. Dos preguntas en principio, creo que son las últimas. Pero, Luis, hay una parte, una escena de la película que yo quiero saber si fue así, tal cual, o le agregaron algunos condimentos, que a mí me pareció muy fuerte. O sea, la madre de Luis Bonino Campo iba a misa con Videla, para que tengamos una idea. Y él quería enjuiciarlo. Pero el relato de una mujer ante la corte, contando cómo la habían obligado a tener a su bebé en la parte de atrás de un auto, esposada, prácticamente sin poder tener ese primer contacto, ¿es real que ese testimonio es el que le hace cambiar su idea sobre Videla a su madre y lo llama y le dice, yo a Videla lo sigo queriendo, pero si hizo eso que esta mujer contó, quiero que vaya a preso? ¿Eso pasó realmente? Exactamente, así pasó. Así pasó. Es muy fuerte. O sea, usted iba contra todo su legado familiar, digamos, o casi todo. Bueno, pero mi tío, yo tengo un tío muy coronel que fue a verlo, no está. Mi tío coronel no era como que está en la película. Mi tío coronel es mucho más simpático y dulce, pero estaba furioso conmigo, eso es cierto. Lo fue a ver a Videla y le dijo, mire, Bono Campo es mi sobrino y no lo puedo parar. Pero lo único que puedo hacer es no hablar nunca más con él. Yo le juro, General Videla, que nunca más voy a hablar con mi sobrino. Y 25 años después, en una fiesta familiar que había un casamiento, un tío mío también, viejísimo, le decía, che, Bubi, ¿cómo no hablás con Luis? No puedo, no puedo, le prometí a Videla. Y a mí me encanta eso, a mí me encantaba eso, que fueran, que hay una cosa de lealtad y de cumplir con su palabra, que a mí me fascina de un militar en serio. Mi tío no estuvo metido en nada, se murió sin ninguna riqueza. Era un tipo súper bien, pero furioso conmigo, porque para él las Fuerzas Armadas eran sus Fuerzas Armadas y él se sentía con la traición. Entonces, a mí me pasaba que yo tenía también sangre militar en mi vera. Entonces, me parecía, yo los entendía. No es que yo me peleaba con ellos, yo los entendía. Y justamente, yo quería mostrar, mire, esto que pasó no lo hace un militar en serio. Esto que pasó, no se puede matar y torturar gente. Exactamente. Esto no se puede hacer. Sí, Luis, si tuviese que elegir un tramo de la película o algún momento en el que Peter Lanzani justamente capta estas sutilezas de cómo usted vivió ese momento, ¿cuál sería el momento en que dices, esto, yo lo viví de esta forma? No, pero a mí me parece que el que capta la historia y a mí me impresiona cómo la presenta es ese Mitre, Santiago Mitre. Él hace una película, tú sabes que yo vivo en Los Ángeles, porque enseño en la Escuela de Cine de Los Ángeles, después en la Cinematic Art School, que es una escuela financiada por George Lucas y Spielberg. Entonces, yo enseño cómo las películas presentan, narran historias de guerra, crimen y justicia. Y yo vengo enseñando eso desde el 2020. Y el año pasado, Santiago me manda su guión y a mí me alucina, porque me hace ver cómo la gente de cine no discute ley, discute emociones. El encuentro entre emociones y ley es complicado. Y a mí me encantó, por eso, cuando él tomó, discutimos, charlamos, y él metió una frase que yo le había sugerido, que era, el juez dice, vamos a dar a los militares lo que no le dieron a sus víctimas, un juicio justo. La idea de un juicio justo, darle un juicio justo a las personas que están acusadas, es fundamental. Y está ahí eso. Entonces, a mí, Santiago Mitre se empezó a ver conmigo en 2017. Se pasó cuatro años investigando. Entonces, Peter nunca habló conmigo de cómo hacer el rol. Él lo discutió con Santiago. La película es de Santiago, y el que definió las cosas fue Santiago, y el que definió los caracteres es Santiago. Bueno, claro, Peter y Ricardo Darín son actores extraordinarios. Entonces, ellos discuten el guión con Santiago, pero el puente entre la historia real y la película... Es Mitre. Es Mitre. Él es una especie de espíritu argentino. Ahora, ¿algo pasa, Ocampo, con esto del terror militar, digo a nivel mundial, porque en el 86 ganamos el Oscar con la historia oficial, en el 2010 con el secreto de sus ojos, y ahora en el 2023 esta posibilidad concreta de que Argentina en 1985 se lleve una estatuilla? ¿Algo hay ahí? Porque las tres tienen algún tipo de relación con esa historia. Bueno, que es la lucha de la democracia para controlar el poder. Es así, y eso pasa en todo el mundo. Justo lo que tiene universal la película es la historia de controlar los abusos. Claro. Justamente, a mí me están llamando mucho gente de Brasil. A raíz del último 8 de enero hubo una especie de amotinamiento en Brasilia, y es obvio los vínculos con Estados Unidos en Washington el 6 de enero del 2021. Y hoy pasa que en Israel hay manifestaciones masivas para proteger la Corte Suprema. Entonces, en el mundo entero, el conflicto entre el respeto a la justicia y a cada uno de nosotros es una lucha permanente. Por eso la película es actual y por eso la película llega a un momento justo. Por eso la película tiene este impacto. No sé si le va a dar el Oscar o no. De altísimo impacto. De altísimo impacto. Ahora, usted es padre de cuatro hijos, ¿verdad? Sí. Pero uno tiene 23, y yo tengo entendido que con ese hijo de 23 es con quien más estuvo dialogando sobre qué pasaba en aquella época nefasta en Argentina. Cuando yo digo que además de que el mundo abrazó la historia, lo que pasa en nuestras mesas, lo que pasa en su propia mesa, ¿cuánto su hijo de 23 años tomó conocimiento de lo importante que fue usted junto con el fiscal Estrasera para esta historia? Mis hijos no entendían bien los detalles, porque yo tengo una hija, una amiga mía, que le dice a ella, ay, mamá, eso es tan antiguo, es tan 2010. Para ella, 2010 es prehistoria. Y en realidad, yo estaba haciendo un trabajo sobre una serie, se llama Newsroom, sobre periodismo, que es del 2011. Y la verdad que yo le dije, esta chica tenía razón, porque yo veo la serie del 2011 y cambió todo. En aquella época no había social media, la gente de la serie usan Blackberry, no usan iPhone. La verdad es que tienes razón. Entonces, claro, si el 2010 es antiguo, imagínense lo que es para chicos de 20 años, 1985. Es nuevo para estar muy claro en los libros de historia, pero es una cosa horriblemente pasada para ellos, no existían. Y su hijo no conocía esos detalles, que se los preguntó, me imagino. Nada, su hijo no conocía nada de todos esos detalles. Además, justamente, lo que yo veo es que los chicos aprenden esas cosas a través, lo escribimos los abogados sobre esos temas, y justamente lo que tiene la película de Mitri, por eso para mí fascina su talento, es cómo él cuenta las historias con las familias. Santiago usa las familias para contar la historia, usa las familias traseras para mostrar una sociedad que quería que haya ley y justicia, pero que le daba miedo. La trasera expresa el miedo. Mi familia expresa lo que los militares pensaban de la historia esta. Y justamente las víctimas cuentan lo que le pasaba a las familias. Una mujer que tiene un hijo, como tú dices, una mujer que tiene una hija en el asiento de un auto, esposada. Pero además de eso, no solamente este regimiento, el riesgo de que se murían todos ahí, la hija y ella, era enorme. En el siglo XVII y XVIII se morían las mujeres todo el tiempo cuando tenían bebés, porque era falta de limpieza. Entonces, imagínate tener un hijo, ¿quién le sacaba la placenta a esa mujer? Es un horror todo eso, ¿no? Entonces me parece que, o el chico Pablo Díaz, que lo secuestran con días de seis años. Entonces me parece que justamente Santiago nos conecta a cómo esto le impactó a las familias. Y por eso la historia, en el fondo, la víctima es la Argentina, la sociedad argentina. Y eso es lo que la película muestra. Y por eso la gente de Kazakistán tiene empatía. Me parece que, a mí me parece que es el espíritu argentino, la verdad que me parece impresionante lo que hace. Y por eso me molestan las críticas que le hacen, porque él es una película cuidadosamente elaborada para que todo el mundo esté contento y la vea bien. Entonces, atacarlo porque no muestra la Conadep es falso, la muestra la Conadep. Atacarlo porque no muestra Alfonsín es falso, lo muestra y lo muestra muy bien, porque lo muestra respetando la justicia. Y lo de Trócoli es así, no es que sea malo Trócoli. Trócoli dijo lo que dijo y Trócoli expresaba lo que expresaba. Entonces respetemos, pero a Trócoli lo muestra filmado. Él no miente nada en todo eso. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es aprender lo que Alfonsín intentó explicarnos es que somos una comunidad y nos vamos a respetar. Y eso me parece que la película lo muestra. Moreno Campo, muchísimas gracias por este contacto. Todos esta noche, atentísimos a lo que suceda. Hinchando por Argentina 1985. Un beso enorme a la distancia. Que siga muy bien, gracias. Hasta luego. Que esté muy bien, que esté muy bien. Qué expectativa. Y tenemos la vara muy alta. Muy alta. Eso es así. Queremos que suceda. Queremos la tercera estatuilla. Ojalá se dé. Vuelvo a tomar contacto con Rodrigo Porto. Rodri. Gracias.